hola familia miren con quién ando con don iván que apareció otra vez en las redes sociales estaba de vacaciones donde vamos y vamos primero saluda a mi gente a todas las que preguntan por ti dónde estás metido que te ha hecho saludos 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 a todas saludos saludos no como están espero que se encuentren bien dónde vamos bueno estamos por aquí ya otro pueblito cerquita de donde nosotros vivimos vamos a comer larguito porque vamos a hacer unos encarguitos y luego vamos para el aeropuerto a buscar a mi cuñado así que el día está hoy promete nada promete pues sí cuéntale qué has hecho a las chicas porque es que ellas no chicas y chicos no tranquilo mi gente pues trabajando como siempre si quiere echarlo hacia adelante pues tiene que estar trabajando me encontraba trabajando fuera del estado me dejó solita sabes que siempre te he dicho que no vayas conmigo y las uñas y las uñas para cuándo mis clientas para cuándo entonces tía li tengo que esperar la también que llegue de la escuelita no entiende hombres se cree que yo voy a estar trepa en un trot mis necesidades en un camión mis necesidades donde mira que no sé si pero no tienes que viajar con su esposa ok y pero pues quiero se nos hace más rápido pero mi gente esto es un pueblito por aquí se llama milford derechito para allá donde vamos milford a la derecha es el sur y a la izquierda es el norte aquí hay una farmacia allá hay otra ambiente triste porque es invierno así esto es pura tristeza la gasolina aquí está 2.15 regular alberta estoy formando de todo para los que están en otros países en otros estados ahí están los bomberos fire department what? what? fire department ando con un gringo miren ese laguito que lindo miren los patos allá metido entre el agua que bonito del agua le pasa que es campo esto aquí es campo y esto es tranquilo aquí a iván yo me metí esa cantaza en la jodilla que me late todavía ay me cura sana 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 un besito y ahí el que se te curó el me quiere ay pues si que más yo voy a hacer un par de segmentos durante la tarde de hoy porque son las dos y media de la tarde aquí en Delaware, salimos tarde yo tuve unas clientes una cliente y media porque fue una clienta una vino a arreglarse dos uñas y una que era que había una corta mitad payaso se tragó un tatín un payaso tatín esto dice una y media me asusté yo creía que era que venía una a mitad ay mi madre pues íbamos a comer a los flitos construcción este es el downtown, lo que es el mismo pueblo de Millford así que un pueblito pequeño pueblitos pequeños sin música me detesto el por derecho de autor después no puede monetizar los videos ni nada pone música yo sin música no puedo vivir mira no se están en bustero porque la casa está a pagar sin música yo pongo música a veces cuando yo pongo tu música tus clientes se gozan cuando yo pongo música mis clientes gozan cuando tú rompes a cantar yo canto bien yo canto bien tú lo sabes él canta yo canto bien pasa que está en un supermercado vende muchas cosas latinas ahí gigantes siempre me estás diciendo que no pero yo canto bien ay él canta bueno en estos seis minutos que ya llevamos aquí pues ya llegamos vamos a comer a comer algo a cenar no es cenar son las dos y media de la tarde es escena después de las trevas yo no sé cómo se dice si es cenar como vamos a hacer el chacho nosotros no hemos almorzado y aquí llegamos soltamos cinturones y nos bajamos lo que dicen que los caballeros no existen yo le abro todo le abro su le abro su puerta le cierro su puerta está frío está frío mi gente como está veinte y pico treinta veinte y pico yo tengo dos dos tichel de manga larga el el codo este ay se le mete ese frío a uno por los huesos yo creo que tengo una suerita tú eres cuero de sapo yo no sé pues mira y vamos por ahí mucha gente hablando español señor que bueno se siente cuando uno oye gente hablando español y nada mi gente ya mismo nos vemos ok vuelvo otra vez con ustedes ya mismo bueno mis niñas y mis niños miren ya nos agarró la noche miren apenas son las cinco y media de la tarde aquí en Delaware ya vamos camino al aeropuerto así que cuando yo le subo este video pues no sé si pueda hoy por la noche o se lo suba ya para mañana pues saben que este fue mi día de hoy ¿qué día es hoy? viernes viernes no sé ni los días que vivo Iván tú sabes los días que tú vives no no sabe los días que vive porque él vive en mi casa él lleva años viviendo en mi casa y sabe los días que la basura viene a recoger los drones que son los jueves y el bien lindo viene y saca la basura el jueves por la noche se cree que hoy iba a ser jueves y hoy iban a buscar la basura tienen que tienen que decirle las cosas como son que no saben ni donde está parado yo te pregunté a ti cuando en que sacan me dicen ahorita por la noche porque mañana vienen a recogerla eso fue lo que me dijo pero él me pregunta yo vine él me pregunta a mí que yo estoy más loca que el jabo a la cabra yo vine y me pregunta yo vine yo tengo una bañadita tempranito en el frío la saqué y cuando vengo ahora te pregunto oye no se lleva a la basura y viene y me dice es que hoy es viernes entonces te digo y por qué me dijiste que la sacara ayer sabes entonces y entonces que yo puedo hacer nada yo no puedo hacer nada ninguno de los dos no sabíamos ni qué día era el miércoles pensábamos que era jueves de momento no que es martes ay no mi gente fuera de broma es que estamos en un estrés bien 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 tenso y van este asiento se está calentando ahí dije miren ya ya hay traficito hay un camión allá ya lentecito por ahí esto tiene que prenderlo porque si no entran los gases de afuera pero cinco y media cuando en Puerto Rico está ahora un día normal está soleado para que en todos lados no es el mismo si yo sé yo sé que después Nueva York Estados Unidos Nueva York New Jersey todo eso es así exacto nadie nos obligó verdad eso es cierto cierto mi gente me quiero mudar para otro lado que lado ustedes me refieren ah mire esa es buena que lugar les recomiendan a Iván Casiano y Naida Reyes mudarse así que ahí se las dejo llevo muchos años en los comentarios me dejan el comentario dedito arriba si no te has suscrito suscríbete suscríbete y comparte el video en las redes sociales dale share díselo en inglés porque tú sabes es que te crees tú que yo sigo americano yo no soy americano no 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 yo no puedo decirles bueno mi gente los quiero mucho Iván despide por tu no se sabe cuando tú vuelvas otra vez nos vemos pronto nos vemos pronto Dios me los cuide Dios me los bendiga a todos y a todas bendiciones a sus familias y nada adelante vamos a ver que pasa